Mediante la reunión extraordinaria realizada por los honorables concejales del municipio del Socorro, donde se debaten los cuatro proyectos de acuerdo, los cuales se estarían presentando ante la administración municipal, Diego Gómez Paez da su opinión respecto a la situación jurídica que conllevaría la aprobación de los mismos. Primero empecemos por el proyecto de la creación de una empresa de servicios públicos mixta. Es un proyecto que puede traer perjuicio para la comunidad socorrana en general, primero porque el 51% del aporte del municipio, que son las redes y la infraestructura, se van a dar como un aporte social a dicha entidad y el 49% lo va a manejar un privado. ¿Qué va a conllevar ello? Que los socorranos nuevamente perdamos un patrimonio y que se abra la puerta giratoria a que una empresa, ya un socio privado, pueda el día de mañana incluso ampliar su objeto social a otros servicios públicos que ahorita nos están tocando. Realmente lo mejor y lo más beneficioso para la comunidad y como lo decía en su momento la señora alcaldesa en época electoral, es fortalecer aguas del socorro que se puede hacer. En el municipio de San Gil incluso Acuazán modificó su objeto social y sus estatutos en aras de poder prestar, por ejemplo, el servicio de alumbrado público, siendo tener una empresa de acueducto y alcantarillado y aseo. Caso similar deberíamos replicar acá en lugar de abrirle esta puerta giratoria a que un privado entre en la administración de recursos públicos. Otro de los proyectos que no cuentan con los estudios técnicos y económicos es el de la reestructuración administrativa, pues no hay estudios ni información clara para su conformación.